ACCIÓN ¡ACCIÓN! Solo los de abajo, ¿no? ¡ACCIÓN 1! Mi hermana nos invitó a María a formar parte de su nuevo video. Dijo que iba a ser un tema genial, acompañándola como siempre. ¡Ay, mi amor! Me veo bien, ¿qué te puedo decir? Acabamos de empezar los tres días de rodaje para automático. Vamos a romperlo. Tanto grito que se rompen los cristales. Automático para mí representa un gran cambio en cuanto al estético, con el videoclip, en cuanto a mi imagen, en cuanto a mi forma de componer. Es que te está alterando mis signos vitales. Un yosa de los hot que están haciendo estas tomas. Ponlo en automático, semifanático. Estaba saliendo de un shopping y estábamos bajando al estacionamiento y se me ocurrió la melodía. Y la letra. Hasta ahí tenía, ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos. Que esta noche no se termina y si a nadie se vea un nuevo día. No se vayan, que ya... No, que no baje. No, que no baje. Sí, está ruta. Un poquito nerviosa también porque es la primera vez que me aparece con un video. Día 3 y acción pieza. Yo siento que para el sonido del álbum, el automático es una pieza clave. Yo quería hacer esta escena con un pucho en la boca, pero se me cae en el motor del auto. Estamos en la vez, pero se explota todo si eso se cae ahí. O no. O eso pasa solo en las películas. Cámara, acción party. 3, 2, 1. Si la cámara me acompaña, yo voy a pasar por el medio de los autos. ¡Pum! Inicia la carrera. ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¿Está prendiendo? Este calor se sobrecalentando el aire. Cuando tú me tocas me prendo como el aire. Y como el tariari. Vamos a meterle gasolina a este Ferrari. Sabes que más dinámica en... ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Dale que no hay ruido acá! ¡Mamá! 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 Siempre me pasó de estar escuchando perreos viejos, reggaetones viejos y decir yo algún día quiero hacer algo así. Y con automático lo logramos.